Ubisoft ha hecho realidad uno de los anuncios más esperados de los últimos años, el desarrollo de un remake de Tom Clancy's Splinter Cell. La noticia se ha dado en la propia página web de Ubisoft, en una entrevista con los líderes del equipo de desarrollo, que no es otro que Ubisoft Toronto, que ya firmó Splinter Cell. Blacklist se construirá desde cero y utilizará el motor Snowdrop, la tecnología que usada para juegos como The Division, el futuro Avatar, Frontiers of Pandora y el Star Wars de Ubisoft. En la entrevista, publicada la web oficial de Ubisoft, el productor Matt West comenta lo siguiente. Creo que tiene que ser un remake en lugar de un remaster. Aunque todavía estamos en las primeras fases de desarrollo, lo que intentamos es asegurarnos de que el espíritu de los primeros juegos permanezca intacto en todos los aspectos que definieron la identidad de los Splinter Cell originales. Lo que nos habla de la idea de mantenerse fieles a la estructura de juego lineal y no pasarse al mundo abierto. En cuanto a la jugabilidad, el énfasis vuelve a estar en el sigilo y no en la acción. En el equipo, muchos somos puristas del sigilo y estamos comprometidos con ese nivel de seriedad cuando se trata de ese tipo de mecánicas y ese es el tipo de cosas que queremos ver en este juego, dice Chris Audi, nuevo director creativo de Splinter Cell. Y somos muy, muy conscientes de lo que hace que el Splinter Cell clásico sea lo que es. Para nosotros es importante conservar la sensación de control y reforzar a los jugadores que observan las situaciones, elaboran su plan, utilizan sus artilugios y superan al enemigo de forma creativa al afrontar los retos que se les presentan. Lo ideal es que acaben saliendo por el otro lado sin que nadie se haya dado cuenta de que estaban allí. Esa es la esencia de Splinter Cell, Chris Audi. La experiencia de juego que perseguimos está directamente ligada a lo que queremos que sientan los jugadores, para así capturar la esencia de cuando todos jugábamos a los juegos originales Mad West. No está claro que parte del equipo original de Splinter Cell está trabajando en este remake, pero el productor técnico Peter Andrinos asegura que cuentan con antiguos miembros que formaron parte del desarrollo de la serie. Hay muchos veteranos aquí, así que vamos a tener una muy buena mezcla de gente que ha trabajado en anteriores juegos de Splinter Cell y nuevos miembros del equipo que se unen y aportan energía fresca e ideas nuevas. Parece que este remake podría ser solo el comienzo de los esfuerzos de Ubisoft por devolver la marca Splinter Cell a la actualidad. Con este remake, estamos construyendo una base sólida para el futuro de Splinter Cell, comenta Audi. Aunque este es el primer título canónico de Splinter Cell en mucho tiempo, Ubisoft también anunció el año pasado que un juego de realidad virtual basado en el universo Splinter Cell está en desarrollo. Con dos juegos de la franquicia en producción, parece que el ostraciosmo de Sam Fisher está a punto de llegar a su fin y que pronto saldrá de su escondite.